Naturalistas, quiero compartir contigo esta mezcla que estoy utilizando para dar color rojo a mi cabello y es que utilizo el achiote triturado para crear esta mezcla que luego me va a aportar pigmentos naturales al cabello. Tengo una decoloración previa, así es que las personas que tienen un cabello claro, como sería una tonalidad rubia, el color es más vibrante. Puedes utilizarlo triturado con agua, como este que está aquí, pero quizás te resulte un poco más complicado a la hora de retirarlo porque tienes que hacerlo con abundante agua y si notas, todavía son unos pedacitos pequeñitos de la semilla triturada, pero no se tritura por completo, que quedan de esta forma. ¿El por qué la utilizo así? Sí, y es porque pienso que voy a aprovechar más sus beneficios y propiedades, pero también puedes utilizar las semillas como estas remojadas en agua y aprovechar esa agua con los pigmentos y aplicarla en el cabello. Te recomiendo aplicarla con el cabello limpio que esté libre de cualquier tipo de sustancia o aceites para que sea más fácil de penetrar el pigmento en la fibra capilar. Otra cosa que quiero compartir contigo es, esta planta se utiliza en muchas partes del mundo como un colorante vegetal para los alimentos. Y sí, es una planta muy medicinal, pero hace muchos años se utilizaba también para dar color a los tejidos. Existe una etnia, que espero pronunciar su nombre correctamente, que son los sáchilas, que ellos comenzaron a utilizar el achiote para dar color a su cabello. Y es curioso porque son los hombres que pintan el cabello con el achiote, lo cortan y lo peinan de una forma muy similar a la cáscara donde vienen estas semillas. Lo que significa para ellos el pintar el cabello con achiote es vida y fortaleza. Y es porque después de haber pasado por una enfermedad donde murieron muchos de ellos, ellos consideran el achiote como una planta sagrada que les va a ayudar a ahuyentar cualquier tipo de enfermedad. Así es que yo realmente te la recomiendo porque son muchos los beneficios y propiedades que le va a aportar a tu cabello, aparte de un color rojo anaranjado muy vibrante. Y para mí esta planta es maravillosa, es mística. Y cuando digo mística es porque su fragancia, su color, su textura, me hace tener esta conexión con la naturaleza que es impresionante. Cuando ves el color debajo de los rayos del sol, esas tonalidades de verdad que también es impresionante. Así es que te invito a que cambies a una coloración vegetal como esta y de verdad que vas a ayudar a tu cabello a estar más fuerte y saludable. Así es que esta mezcla la vas a aplicar en tu cabello, la vas a dejar actuar una hora aproximadamente con un gorro plástico. Te recomiendo que no salgas de casa ya que debes de estar con esta mezcla y puedes manchar. Así es que es mejor que te sientes un momento en plan relax en casa, escuchando música y disfrutando de todos los beneficios y propiedades que te brinda la madre naturaleza y el achote para tu cabello. Así es que solo me queda decirte que ¡a disfrutar! ¡Suscríbete al canal!